Buenas tardes. Vayan tomando asiento, por favor. Buenas tardes. Esperamos que hayáis disfrutado del café. Os damos la bienvenida a esta jornada tan importante. Os queremos agradecer vuestro esfuerzo por viajar a Madrid desde tantos lugares diferentes de España. Aquí tenemos a Patricia. Ella pertenece a la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y de Desarrollo de Plena Inclusión. Patricia es una persona activista que participa en la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social y también en la Lucha Feminista. Además, valida textos en lectura fácil. A mi lado está Horacio, el viernes de Pontevedra. Pertenece al Grupo Motor de la Plataforma de Representantes. Horacio sacó las oposiciones de empleo público y ahora trabaja en una oficina de la Dirección General de Tráfico. También hace voluntariado en un equipo de fútbol sala, ayudando en distintos eventos. Patricia y yo vamos a ser vuestros maestros de ceremonias en este encuentro. Aquí nos hemos reunido alrededor de 150 personas de toda España. Durante dos jornadas vamos a hablar de liderazgo en nuestras organizaciones, de cómo podemos participar en la sociedad. También hablaremos de las personas que necesitan más apoyo. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué dificultades tienen para participar como el resto? Y por último, también hablaremos del trabajo de nuestra Plataforma de Representantes. Queremos que este encuentro sea un lugar cómodo, de confianza, para todos y todas. Por eso, todo el encuentro será en este mismo hotel. Como podéis ver, en los programas que hemos entregado, vamos a tener pocas intervenciones. Queremos dejaros tiempo para participar. Después de cada mesa, vais a poder pedir el micrófono y hacer comentarios o preguntas. Además, vamos a tener espacio al final de cada jornada en el que os vamos a pedir que todos y todas participéis. Este espacio podréis hacerla en esos paneles que veis allí, donde, por cierto, también podéis haceros fotos, si queréis, durante el encuentro. Cuando hablamos de liderazgo, de participación o de representación, estamos hablando del poder de las personas. Este es el segundo encuentro del poder de las personas, que celebramos en plena inclusión. Muchas y muchos de nosotros estuvimos en el primer encuentro, que fue en septiembre del 2021, en Toledo. ¿Os acordáis que jóvenes éramos? Ahora, si os parece, vamos a ver un vídeo que nos recuerda cómo fue ese encuentro. El 24 de septiembre de 2021, Toledo acogió un acto inolvidable. Ese día se constituyó la primera plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El acto fue organizado por el Movimiento Subjetivo de Plena Inclusión y generó mucha expectación. Representantes de la plataforma y de la Junta Directiva de Plena Inclusión hablaron de lo que ha costado llegar hasta este momento histórico. El acto de Toledo fue seguido presencialmente por 150 personas con discapacidad intelectual y otras 500 lo vieron online. Las más altas instituciones del país quisieron estar al lado de la plataforma estatal de representantes. La reina doña Leticia, por ejemplo, envió un cariñoso mensaje por vídeo. Creo que cuando nos explicáis que no soy solo un colectivo, sino que cada persona es diferente, nos estáis lanzando un mensaje muy importante sobre el respeto, porque nos hacéis comprender cómo es la diversidad que está en el mismo seno del Movimiento de Plena Inclusión. También lo hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Soy plenamente consciente del entusiasmo, de la entrega con la que las federaciones habéis trabajado para hacer realidad esta nueva herramienta de participación, de colaboración, de toma de decisiones, a la que deseo, sinceramente, el mayor de los éxitos. La ministra Ione Belarra aprovechó para hacer un anuncio importante. Todavía queda mucho por avanzar, por ejemplo, para garantizar la accesibilidad en todas sus dimensiones, cuando tenéis que ir a una consulta en el médico, cuando leéis una sentencia o cuando queréis ir a ver a un museo o un monumento histórico. Por eso vamos a crear el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, un servicio público que contribuirá a que todas y todos podáis convivir sin ninguna barrera. Otras personalidades, como Emiliano García Page y Pablo Casado, también enviaron sus saludos. Mientras que el presidente de la ONCE y la alcaldesa de Toledo ofrecieron su apoyo presencial. Gracias a plena inclusión a la plataforma que hoy nace, la que hemos dado cuenta, hemos visto su proceso de nacimiento, que eso es algo histórico. Pero ese día las protagonistas fueron las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La plataforma es todo un proyecto llevado a cabo por personas con diferentes discapacidades, todos miembros de plena inclusión, que luchan por un objetivo común, que es el liderazgo, el empoderamiento y el coliderazgo. Para nosotros se nos queda hoy el día importante señalado en el calendario porque hemos conseguido una constitución de una plataforma estatal donde todas las personas con discapacidad de toda España van a tener oportunidad de participación en sus entidades, en sus organizaciones, en sus federaciones y es un paso más. Hubo espacio para el debate y la reflexión sobre temas que les preocupan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Personas con discapacidad intelectual de plena inclusión en la región de Murcia hicieron de estrellas del rock protagonizando el videoclip de la canción Tienes Poder. Personas con grandes necesidades de apoyo de toda España se hicieron presentes gracias al rap de Gaspar Pablo. Esta canción no es para ellas porque no la van a entender. Esta canción es por ellas, por sus deseos, sus intereses, sus derechos, sus poderes. Y porque para entender su poder de tomar decisiones quienes les apoyamos necesitamos compartir reflexiones. El acto de Toledo acabó con el discurso emocionante de Vistorio La Tasa en favor del derecho de las personas a tomar decisiones. Porque nuestro país tiene mucho camino por delante para lograr el poder de las personas. Pues nosotros lo que reivindicamos es los derechos fundamentales que tiene todo el mundo, no solo por ser personas con discapacidad. Estará Carmen Díaz, la profesional del proyecto El Poder de las Personas. Ellos tres nos van a hablar de cuáles son los retos actuales del liderazgo. Bueno, lo primero es daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros y nosotras en nuestro segundo encuentro del poder de las personas. Como ya habéis podido ver en el vídeo anterior, yo no sé a vosotros, pero a mí me emociona todavía verlo y ya han pasado dos años. Tuvo lugar en septiembre del año 2021. Ese día y en ese encuentro también se creó la Plataforma Estatal de Representantes de Plena Inclusión. Victorio y yo formamos parte de esta plataforma. En la plataforma somos 24 miembros de 10 comunidades autónomas que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de toda España. La plataforma lleva muchos caminos recorridos en temas de participación, liderazgo, pero no solo nos queremos centrar en la plataforma, sino en todas las personas con discapacidad que luchamos por conseguir una vida digna. Deciros que para nosotros y nosotras es un verdadero placer estar hoy aquí todos juntos en este encuentro. Nos alegra ver tantas caras conocidas. Esperamos que este encuentro nos pueda ayudar a pensar nuevas ideas sobre cómo trabajar la participación, el liderazgo en las organizaciones y en nuestra comunidad. Victorio, ¿qué te parece si empezamos hablando de nuestro gran reto, que es el poder de las personas? Claro que sí, Mariel. Vamos a explicaros qué es el reto de las personas. El poder de las personas es uno de los retos que tiene el plan estratégico de plena inclusión. El plan estratégico es un plan que tiene plena inclusión y contamos con 11 retos. Este plan se llama Ganamos en Comunidad. Hay cuatro días importantes para lograr estos retos. Estas son. Primera idea, que tiene que ver con la ciudadanía y la vida en comunidad. Esto significa que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo disfrutamos de nuestros derechos en sociedad y vivamos en comunidad. La segunda idea es trabajar con otros grupos, colectivos o grupos de personas. Es importante para plena inclusión colaborar con otras organizaciones para aprender unas de otras, sumar esfuerzos y pensar juntos cómo participar más en la sociedad y así seamos más visibles. La tercera idea es la innovación y la digitalización. Para tener en cuenta esta idea tenemos que aprender a utilizar bien las nuevas tecnologías y pensar en nuevas maneras de poder participar. La última y cuarta habla sobre la gobernanza y la sostenibilidad. Esto quiere decir poder mejorar la participación y el liderazgo de las personas en nuestras organizaciones. Teniendo en cuenta estas ideas, Maribel, ¿cuáles son los retos más importantes para conseguir el poder de las personas? Pues mira, Victoria, en mi humilde opinión por el recorrido que llevo, para poder seguir avanzando en temas de participación y de representación para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, es muy importante el liderazgo. A mí me gustaría contaros que hemos conseguido muchos cambios desde que yo empecé a liderar y a estar en órganos de gobierno. Cuando yo empecé no contaban tanto con nosotros. No teníamos la información fácil y esto era una barrera para nosotros porque no podíamos estar en igualdad de condiciones con los demás compañeros y compañeras. ahora vamos teniendo los apoyos necesarios y la documentación fácil de entender. Pero sí es verdad que tenemos que seguir formando tanto a los profesionales que son nuestro gran aliado, la familia o directivos y a las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para tener más claras las ideas que las personas con el apoyo necesario puedan estar liderando diferentes órganos de toma de decisiones y no solo eso, también participando en la comunidad. Pero para que haya una plena participación de las personas es importante que estén las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para ello necesitamos que se hagan cambios en los espacios de decisiones, por ejemplo, que cambien los estatutos, es decir, las normas que sigue una organización para que así las personas con discapacidad podamos participar, que toda la información pueda estar accesible para que así no tengamos problemas para entender los documentos. por eso os animamos a las juntas directivas, patronatos o a las propias organizaciones a hacer estos cambios. Victorio, y yo ahora te voy a hacer una pregunta. Como venimos hablando de lo importante que es hacer cambios para aumentar la participación de las personas con discapacidad, no nos podemos olvidar de las personas con grandes necesidades de apoyo. Y me gustaría preguntarte cómo podemos representar a las personas con grandes necesidades de apoyo y luchar por sus derechos que son los mismos que los nuestros. Pues mira, Maribel, nos falta mucho por hacer. La plataforma de representantes estamos luchando por defender los derechos de las personas con grandes necesidades de apoyo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues mira, de momento formamos parte de la red de Todos Somos Todas, que es un proyecto de plena inclusión donde se trabaja cómo apoyar a que las personas con grandes necesidades de apoyo para que tengan una plena participación en la sociedad. El poder estar dentro de esta red nos ayuda mucho a saber cómo tenemos que hacerlo. aunque, como hemos dicho antes, queda mucho camino todavía por recorrer en este tema. También creemos importante que todas las organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo debemos seguir formando para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan tener un espacio mayor donde se les escuche. Carmen, como hemos dicho anteriormente, es importante que el derecho a participar reúna a todas las personas. ¿Qué pueden hacer las personas de apoyo? Totalmente de acuerdo contigo, Victoria. Bueno, pues, nuestro objetivo más importante es alcanzar el reto del poder de las personas. Que esto supone conocer y respetar el protagonismo de cada persona en sus vidas. También supone respetar la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones y así puedan defender sus derechos. Para poder trabajar en este reto sí es muy importante tener dos cosas claras y es que hay que creer en este proyecto y dar unos buenos apoyos. Cuando decimos creer en este proyecto nos referimos a creer en las capacidades de cada persona porque es la única manera que podemos acompañarlas. Desde el respeto a lo que cada uno es y desde el respeto para que esas personas puedan tomar decisiones por sí mismas y así contribuir a la comunidad. Por eso pedimos a todo el colectivo implicado, es decir, familias, profesionales y a la sociedad en general que debemos ser los encargados de ayudar a que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo tomen el control de sus vidas ya que es verdad que venimos de un modelo que no están considerados de la mejor manera y ahora lo que tenemos que hacer es dar el apoyo necesario para que poco a poco se vayan empoderando y tengan una mayor inclusión en esta sociedad. ¿A qué nos referimos cuando decimos dar unos buenos apoyos? Pues nos referimos a dos cosas principales. Lo primero, poder prestar las ayudas que cada persona necesita porque cada persona va a necesitar unas ayudas diferentes y esto les va a ayudar a poder participar en la sociedad de manera más activa. Y la segunda es poder ayudar en la toma de decisiones para eso es muy importante conocer a la persona con la que estamos trabajando para ver sus intereses y para que así contar con y es importante contar con ellas en todo momento. En conclusión, para poder dar unos buenos apoyos es necesario que el movimiento asociativo y organizaciones del tercer sector hagamos más hincapié en todos estos aspectos. Bueno, pues antes de terminar sí me gustaría poder contaros una anécdota que por una parte es triste pero también tiene su parte bonita. Yo llevo apoyando ya casi dos años a la plataforma de representantes y trabajo mucho con ellos y un día un compañero mío se dirigió a mí y me dijo gracias a vuestra ayuda estoy consiguiendo luchar por mis derechos. Con esto quiero decir que hay que seguir trabajando para asegurarnos el poder alcanzar todos los objetivos que os he comentado anteriormente. es decir que las personas tengan las ayudas necesarias y así puedan defender sus derechos como el resto de población y lo que le facilitará su plena inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Creo que estamos todos de acuerdo de la importancia que tienen estos dos puntos para seguir trabajando para seguir trabajando y ahora después de este momento no podemos cerrar esta mesa sin antes invitar al escenario a uno de los grandes defensores de la igualdad. Jesús Martín sube, por favor. Jesús Martín es el responsable del Real Patronato sobre Discapacidad sitio donde se piensan las políticas públicas de discapacidad y donde se toman las decisiones. Jesús tiene una larga carrera como activista por los derechos de las personas y siempre ha apoyado la portavocía y la autorrepresentación. En varias ocasiones nos ha dicho que admira nuestros procesos de participación y ha sido testigo de nuestro avance en este ámbito. Jesús, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como vamos ajustaditos de tiempo ahora daremos cinco preguntas y contarás con tres minutos para contestar estas preguntas. vamos a empezar. Tú has visto en los últimos años el avance de la autorrepresentación y te ha sido impresionante. Cuando hablamos de representación, autorrepresentación, de expertos por experiencia, nadie nos entendía. En cambio, ahora son ideas que se utilizan en todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, hace unos años en lugar de estar nosotros aquí, estar con nosotros aquí, por ejemplo, Esterden Punzano de Hogarsie, hubiera estado en su organización por ella. ¿Qué nos dirías para pontenciar este camino? Pablo. Bueno, en primer lugar, de verdad que me gusta mucho poder estar con vosotras, Maribel, compañeras, compañeros de esta plataforma El Poder de las Personas, en este segundo encuentro. Y es que este segundo encuentro ya va madurando pues esa idea que nos dice la convención de que las personas con discapacidad tenemos que estar en el centro. Esto significa estar en el centro. Significa estar en el centro la autodeterminación, que es una palabra que suena mucho al cruces y a todo esto catalán, pero nosotros también tenemos un proceso de autodeterminación. Y es el proceso de estar de ser y de contar en España. Es decir, de que nuestras ideas, nuestras voluntades, nuestras preferencias se respeten. De que nuestra voz, como está pasando hoy aquí, se escuche en primera persona con los apoyos que precisemos. Igual que yo preciso alguien que me ayude a coger algo que está alto, pues bueno, vosotros vais a necesitar otro tipo de apoyos. Una persona sorda va a necesitar intérpretes de lengua de signos. Y yo todo esto, antes de tomar conciencia de mi propia discapacidad, lo aprendí junto a mi amiga Maramate en la Confederación Estatal de Personas Sordaz. Ellas y ellos hicieron un proceso mucho anterior a este que está pasando ahora en España, que es muy interesante, que se llamó el Death Power, el poder sordo. Y se reivindicaban frente a, bueno, pues movimientos que trataban de curar, que yo no me niego a la curación y a la rehabilitación y nada de eso, pero que trataban de negar la diversidad humana que forma parte de la discapacidad. Y eso, ahora lo estamos viendo con una discapacidad o con unas discapacidades que siempre han estado bajo la tutela del Estado, con leyes que oprimían vuestros derechos y que estamos tratando de cambiar, como aquellas que no permitían que votarais, como aquellas que os esterilizaban al margen de vuestra voluntad sin tan siquiera preguntaros, como aquellas que no os permitían opinar sobre lo que queríais, sobre vuestra herencia, sobre vuestro patrimonio, etcétera, etcétera. Yo creo que la mejor expresión de esta revolución de las personas y que hemos asumido también desde el Real Patronato y desde la Dirección General es que en los centros, en los centros asesores del Real Patronato tenemos prácticamente todos, menos uno, son directores y directoras con discapacidad. Tenemos aquí a nuestra compañera Raquel Cárcamo que es codirectora del Centro de Accesibilidad Cognitiva. Tenemos a Beatriz que es una persona con TEA que es directora del Centro de Autismo. Tenemos a Mariluz que es una persona sorda directora del Centro de Lengua de Signos. A Carmen Márquez directora del Centro de Investigación de Discapacidad. Y las palabras tienen que ir siempre acompañadas de hechos. Porque si no, la gente no nos cree. Si nosotros hablamos de personas, del poder de las personas y aquí arriba está Enrique Galván o está Laura Espejo, este acto no sería creíble. No sería nada creíble. Si yo reivindico desde el Ministerio que quiero tener como interlocutores también de las organizaciones de la discapacidad a personas con discapacidad, yo mismo tengo que predicar con el ejemplo. Y tengo que poner con, bueno, retador, sin duda, pero eso no significa que sea imposible pues hacer esos cambios en mis propias estructuras. Por tanto, bueno, pues yo feliz feliz de que estéis dando esta muestra de empoderamiento, que estéis dando esta muestra de autodeterminación, de autonomía, de liderazgo para que España para que España de una vez por todas nos respete tal y como somos. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Tenemos tus consejos más en práctica. Ahora, nos gustaría preguntarte sobre el documento que habla de las cosas que deben de hacer los distintos organismos públicos para que la vida de las personas con discapacidad sea mejor y se respeten sus derechos, como has dicho. Este documento se llama la Estrategia Estatal de Discapacidad. Pues nada, la Estrategia Española de Discapacidad es una hoja de ruta. O sea, nos dice a España lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer para que España en 2030 sea mejor para todas las personas con discapacidad y para nuestras familias. Para eso, ¿cómo hemos construido este documento? Teníamos que construirlo desde las bases. Es decir, no podíamos hacer un documento que nos inventáramos los funcionarios, las funcionarias, sino que ha sido construido con un proceso muy participativo. Que de eso sabéis mucho en plena inclusión. Hicimos una encuesta en todos los formatos accesibles, en lectura fácil, en lengua de signos, para que todas las personas con discapacidad que quisieran participar nos dijeran qué teníamos que hacer. Y luego hicimos grupos de discusión en el que esta encuesta contestaron más de 8.000 personas. En esos grupos de discusión por temática, salud, educación, etcétera, más del 60% fueron personas con discapacidad a las que entrevistamos. Pero fuimos más allá y lo habéis dicho, Vitorio y Maribel, ¿qué pasa con las personas con grandes necesidades de apoyo? Esto está en el centro de la estrategia España y la discapacidad. Hicimos entrevistas en profundidad a esas personas con grandes necesidades de apoyo porque teníamos que recoger sus aspiraciones para este documento tan importante que queremos que sirva para mejorar España. Este documento es ambicioso pero yo no os voy a negar que cuando estás en la administración pública es todo un poco más difícil. más difícil porque hay que poner presupuestos todos los ministerios o todas las personas no entienden igual la discapacidad y bueno pues he tenido que hacer algunas peleas y algunas concesiones. Entonces yo dije vamos a poner ambición vamos a hacer muchas cosas pero no vamos a decirle a las personas con discapacidad y a sus familias vamos a arreglar el mundo vamos a poner también los pies en el suelo. Lo que no se puede hacer no está en esa estrategia lo que sí se puede hacer sí está en esa estrategia de manera que nos marca retos claros retos que tienen que ver con los derechos pero con los derechos para que los derechos no estén solo en el BOE eso es importante que los derechos estén en el BOE porque nos permite que si hay un incumplimiento pues por ejemplo ahora si una sentencia no se entiende pues yo puedo denunciar porque hay una ley de accesibilidad cognitiva pero yo lo que quiero porque es lo más importante y lo más transformador es que esos derechos estén en nuestro día a día es decir que yo pueda ir al médico y entender al médico que yo pueda poner la televisión y que en la televisión salga un intérprete o salga el subtitulado esos son los derechos en el día a día de las personas eso es lo que mejora nuestro día a día que si yo voy a un hotel pues no me encuentro un mostrador así de alto sino que haya una parte rebajada donde yo pueda hablar con la recepcionista o con el recepcionista y de eso va esta estrategia de mejorar la vida de la gente mejorando la vida de la gente de las personas con discapacidad pero insisto sin que nadie sin que nadie se haga dueño de nuestra voz nuestra voz es nuestra aunque suene de manera diferente aunque suene de manera a veces distorsionada y aunque a las personas que no tienen discapacidad les suene raro pero es nuestra voz y queremos que se escuche tal y como suena bueno vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo habrá que seguir trabajando para que esas medidas puedan ir mejorando pero hay que hacerlo rápido Jesús porque la vida de las personas está hoy en día bueno Jesús ahora nos gustaría preguntarte sobre un tema que también está muy implicado y que es uno de los grandes logros de este año y es el CEACOC para los que no lo sepáis lo que significa el CEACOC es el primer centro español de accesibilidad cognitiva y estamos muy contentos de todo lo que ha supuesto y te queríamos preguntar ¿qué futuro crees que le espera a este servicio público? Pues como todos los servicios públicos tenemos que cuidarlos y si hay algún tipo de tentación de acabar con ellos pues tenemos que salir a la calle por eso sí que merece la pena hacer huelgas y salir a la calle por la sanidad pública por la educación y por los servicios públicos por tanto este servicio público como tú bien has dicho y como lo llaman las compañeras del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva que es la oficina de lo fácil pues está a disposición de toda la ciudadanía de todas las administraciones para que España sea más fácil para que hacer la declaración de la renta no sea un jeroglífico para que ir al Museo del Prado sea una experiencia que nos enriquezca para que ir a una consulta médica o entender un diagnóstico pues no nos suponga ansiedad no nos suponga nervios para eso está el Centro de Accesibilidad Cognitiva pero es que este centro fijaros va a ir más allá de las personas con discapacidad intelectual porque va a beneficiar también a personas mayores que tampoco por ejemplo yo pienso en mi madre pues si tiene que hacer alguna gestión con el banco le va a ser muy difícil o pienso en niñas y niños o pienso en personas migrantes por tanto como tú bien has dicho ante todo es un servicio público y los servicios públicos llegan a toda la ciudadanía de manera gratuita y universal y sobre todo está está para que esa administración que a veces es tan dura tan dura y que nos aparta y que nos aparta de gestiones básicas pues por ejemplo como tener el certificado de discapacidad el ingreso mínimo vital de derechos en definitiva pues consigamos transformar todos esos procedimientos todos esos servicios públicos en cuestiones fáciles el miércoles presentamos el martes presentamos una campaña chulísima que os invito que sigáis que se titula aunque voy a hacer aquí un poco spoiler blanca de Raquel y dice la campaña que si es justo es fácil y es eso o sea la justicia social la solidaridad y los derechos también tienen que ser fáciles de entender para que podamos disfrutar de ellos Muchas gracias Jesús Muchas gracias Jesús Otro logro que hemos compartido con Jesús este año ha sido la figura del facilitador El facilitador es una persona que apoya a las personas con discapacidad en los procesos judiciales una figura muy innecesaria porque se está vulnerando como bien has dicho los derechos en los juicios En plena inclusión llevamos varios años apostando por esta figura Y compartiendo lo que sabemos con varios países del mundo ¿Qué pasos tenemos que dar para que esta figura se desarrolle en España? Pues yo creo que en primer lugar ya hemos dado pasos hemos dado pasos como que esto esté en una ley que es la ley que reconoce que las personas con discapacidad todas tenemos capacidad jurídica y ahí está ya se cita esa figura del facilitador hemos ido más allá en un real decreto que es una que es una norma que va como por debajo de las leyes pues hemos definido qué es este facilitador procesal o facilitador judicial por tanto ya tenemos ahí esas dos normas ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo heredando toda la experiencia como tú has dicho Vitorio que ha adquirido plena que ha ido cosechando plena inclusión con esta figura pues ahora estamos haciendo una formación piloto a través del CEACO para capacitar de alguna manera a personas que van a desempeñar que van a realizar ese proceso de acompañamiento de apoyo a las personas en un juez ante un juez ante un proceso judicial que son como sabemos muy difíciles de comprender y que dan lugar a que una persona con discapacidad pueda tener una sentencia que no le corresponde pueda tener un juicio injusto pueda tener una situación de indefensión y que pueda ir incluso a la cárcel como tenemos algunos casos que hemos identificado yo al al ministro al nuevo ministro Bustin Duy y bueno a su equipo pues bueno le voy a dejar algunas tareas y yo creo que aunque esté en la pasada legislatura bueno pues no ha sido posible pero yo creo que necesitamos una regulación mediante orden ministerial mediante real decreto de esta figura del facilitador judicial ¿por qué? porque es importante que si bien es importante que ya lo citen estas leyes los operadores jurídicos que son los abogados los procuradores los jueces tienen que saber cómo entra esa figura y para eso hay que regularlo y bueno yo no acabo de entender esas resistencias que yo me he encontrado frente a la regulación y la regulación simplemente es facilitar facilitar también la comprensión de una figura que va a ser esencial y que forma parte ya de la propia administración de justicia esas situaciones nos las hemos encontrado yo en mi vida pasada también con los intérpretes de lengua de signos que al principio pues no entendían muy bien los jueces si tenían que entrar no tenían que entrar al juzgado pues ahora estamos viendo un proceso similar con una figura de nueva creación por eso es importante que haya leyes que haya normas que nos digan este facilitador judicial es esto y opera de esta manera y tiene que tener esta formación y tiene que tener estas funciones para que no nos lleve a errores y una cosa que nos ha costado mucho conseguir luego no sirva para nada por tanto bueno pues en esta legislatura yo creo que tenemos el reto todas y vosotras desde la plataforma os pido que exijáis exijáis la regulación de la figura del facilitador judicial bueno pues yo me voy a saltar un poco el guión una mejina un segundo tanto en lo que has dicho del tema del CACO como en el tema del facilitador si hace falta sabemos cómo es el movimiento asociativo sabemos que el que haya entrado en la ley el tema de la accesibilidad cognitiva y lo del centro de accesibilidad cognitiva ha costado mucho porque soy muy consciente entonces nosotros vamos a seguir luchando porque siga así y lo del facilitador igual y te quiero te quiero agradecer por tus aportaciones y consejos no queremos acabar esta conversación contigo sin antes preguntarte una pregunta un poquito personal nos podrías contar una de tus experiencias de trabajar en el ministerio y en cuanto a tu cargo como director general de los derechos de las personas con discapacidad joder o sea si me pongo aquí a contar o sea ni tres minutos ni nada pues la experiencia pues ha sido enriquecedora pero también ha sido dura yo como tú Maribel Vitorio y tantos que estamos aquí hola Esther hola cariño vengo del del activismo es decir yo vengo de estar en la calle y en las asociaciones y vengo de protestar ahora estoy en una posición en la que me protestan a mí entonces bueno pues ha sido interesante todo ese aprendizaje de persona que reclama pues llevarlo a la administración porque la administración es como un gran elefante que es muy difícil de mover pero para que las cosas se muevan hay que gritar y yo he gritado mucho dentro de la administración pues por ejemplo pues para que una ley que era absolutamente necesaria no estuviera paralizada en el Congreso de los Diputados porque era una ley que venía de la sociedad civil como era la ley de accesibilidad cognitiva como para que un reglamento que desarrolla una ley de lengua de signos no estuviera más de 10 años metido en un cajón y eso ha sido yo creo que la experiencia más interesante de autoconocimiento para mí o sea mezclar esa parte del activismo y llevarla a un tema que es antiactivista por decirlo de alguna manera que es una zona tranquila de seguridad de garantías como es la administración entonces bueno pues algunos funcionarios la he hecho gracia y me aman pero otros funcionarios no tanto entonces bueno pues yo creo que desde la administración pública se pueden cambiar muchas cosas no tan rápido como nos gustaría pero sin duda y yo eso lo tengo claro necesitamos el empuje de la sociedad civil necesitamos al tercer sector que nos recuerde nos recuerde cada día cuál es la agenda cuál es la agenda que tenemos que desarrollar para que no se nos olvide el tercer sector las organizaciones de la discapacidad sabéis sabemos en carne propia que necesitas tú Maribel que necesita Vitorio porque tú lo vives en tu día a día igual que yo lo vivo en mi día a día y entonces eso es incuestionable ningún funcionario ningún secretario de estado ningún director te va a decir tú lo que me estás diciendo es una milonga eso es imposible porque tú tienes la legitimidad de ser una mujer con discapacidad y en primera persona y permíteme también porque estamos en los albores del día del 25N día contra las violencias machistas condenar condenar y esto todo tipo de maltrato de humillación de paliza de castigo económico contra las mujeres que sufren de manera mucho mayor las mujeres y niñas con discapacidad y eso ha sido otra de las cuestiones que yo he tratado de llevar a la discapacidad el feminismo todas las políticas de discapacidad tenían que estar pivotadas tenían que estar teñidas de feminismo porque era la única manera también de liberar a mujeres y niñas con discapacidad de esta cultura asesina de esta cultura maltratadora que es el machismo y es el patriarcado nada más jesús nos sumamos a este último punto del feminismo muchas gracias por venir sabes que para nosotros eres una persona muy importante y nos sentimos muy representadas por ti esperamos verte pronto como dice nuestro problema Jesús nada de nosotros sin nosotras así es ya así será gracias aplausos